Y seguimos grabando con la buena racha, J Music y Pro System viejo Se llama el correo del menón ahí dice viejo Elegancia, porte fino y distinguido Así miran al amigo de su Cheyenne Bacar Por los mochizales los mirarán seguido En un canamextrel dando la vuelta en el mar Con Ramón lo han mirado desde Morrillo También su primo el Chanate en la bola no ha de faltar Tantas aventuras ellos han vivido También muchos tres catorce solo ellos lo entenderán En los cabos también lo ven el estado Con todas las chavaladas para el hadal destapar Tráiganse a los plebes de la buena racha Y nos toquen el corrido andamos bien o andamos mal Mi nombre es Carlos Alberto Peñuelas El menón a me ande a podar Ya te va carnal Ahora se la mochila Todos hablan y critican nada saben Lo que he pasado en la vida junto con mi carnal La familia para mí es lo primero Eso quedó comprobado en Jalisco y en La Paz Ejerciendo la carrera de derecho Como todo un licenciado en porte y atuendo trae Pero no todo en la vida es trabajo También me gusta el relajo y el rancho disfrutar Mi mano siempre está lista pa' un amigo Aunque me miren tranquilo no la pienso en accionar No soy de problemas, no soy conflictivo Pero el que busque encuentra y no me voy a arrancar Mi nombre es Carlos Alberto Peñuelas Y el menón a me ande a podar Y así son algunas rachas de compa Chache Peñuelas Y ya todo Adiós CÁCCIA Y DO DO Gracias.